Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Pérez. Bienvenidos a los resultados de la Cuarta Encuesta Nacional Independiente. El día de hoy tengo a María Aguirre conmigo. Ella es mercadóloga y coordinadora general de esta encuesta para platicar de todos estos datos. María, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Hola, Jonathan. Mucho gusto en saludarte también. Ya estamos aquí listos para presentar los resultados de la Cuarta Encuesta Nacional Independiente. Muchos están ya queriendo saber los resultados, María, pero yo quisiera empezar preguntándote cuáles fueron los objetivos de esta Cuarta Encuesta Nacional Independiente. Tuvimos cuatro objetivos en esta Cuarta Encuesta Nacional Independiente. Prácticamente lo primero fue identificar la preferencia del voto de cara a las elecciones del 2012. Después, conocer cuál es ese candidato por el cual la gente no votaría en estas elecciones. Después, nuestro tercer objetivo fue cuantificar el conocimiento de las propuestas de los candidatos por parte de los votantes. ¿Qué tanto saben de ellas? ¿Qué tanto se han estado enterando? Y por último, conocer la percepción del electorado respecto a las campañas. Bien, María, ¿cuál fue la metodología que se ocupó para esta Cuarta Encuesta Nacional? Mira, el método de estudio fue cuantitativo. Luego, utilizamos un instrumento que fue la encuesta de opinión semiestructurada cara a cara. La técnica de muestreo fue por cuotas. El tamaño de la muestra fueron 1.508 entrevistados. Un error máximo de más o menos 3% con una confianza de 98%, tomando una población de 79.500.000 ciudadanos afiliados al padrón electoral con credencial vigente. El lugar del levantamiento fue en plazas públicas. La fecha de levantamiento fue del 7 al 15 de mayo del 2012. Y el operativo de campo fueron 40 entrevistadores. Ahora sí, María, pasemos a los resultados. Si hoy fuera primero de julio, ¿por quién votarían los mexicanos? El 21% votaría por Enrique Peña Nieto, el 15% por Josefina Vázquez Mota, el 39% por Andrés Manuel López Obrador, que se coloca como puntero de esta encuesta, el 4% por Gabriel Cuadri, el 12% no tiene un voto, se considera indeciso, el 4% no votará, el 3% anulará su voto y el 2% no nos quisieron contestar. A ver, María, ¿cómo ha sido el comportamiento de los candidatos en la encuesta nacional independiente a lo largo de sus levantamientos? Mira, en el mes de enero, Andrés Manuel López Obrador comenzó con un 27.95% de las preferencias. Para el mes de febrero, había caído alrededor de un punto porcentual al 26.55%. Después, en el mes de marzo, tiene una subida hasta el 30.48%. Y por último, en la cuarta encuesta nacional independiente, sube hasta el 39.29% de las preferencias. El candidato Enrique Peña Nieto comienza en el mes de enero con un 22.89%. Para el mes de febrero, tiene un descenso al 20.73% y en el mes de marzo vuelve a subir. Es su punto más alto dentro de este levantamiento, en el 24%. Para el mes de mayo, vuelve a caer al 21.16% de las preferencias. Josefina Vázquez Mota comienza con un 16.16% de las preferencias. Después, en el mes de febrero, tiene una sonso y la coloca en el 20.73%. Incluso ahí le da un empate técnico con Enrique Peña Nieto. Para el mes de marzo, Josefina Vázquez Mota tiene un pequeño descenso al 20.40%. Más no es tan significativo como en el mes de mayo, que cae hasta el 14.99%, más de 5 puntos porcentuales de la preferencia del electorado. Aquí cabe destacar que hay una información bastante interesante con respecto a los indecisos. Si te fijas, en la primera encuesta nacional independiente, era el 33% de ellos. Y conforme ha pasado los meses, al cierre de esta última encuesta, llegamos al 20.28% de los indecisos, rumbo a las elecciones de julio. Bien, ahora, María, quitando los porcentajes de las personas que aún no definen su voto o bien no mencionaron a ningún candidato, ¿cómo quedaría el voto efectivo? Mira, quedaría de la siguiente manera. Enrique Peña Nieto con el 26.54%, Josefina Vázquez Mota con el 18.80%, Andrés Manuel López Obrador con el 49.29% y se coloca como puntero de esta encuesta, y con un 5.37% Gabriel Cuadri. Hiciste un ejercicio muy interesante de por qué candidato o candidata no votarían los mexicanos el 1 de julio. Creo que es un dato muy importante y muy interesante. A ver, explícanos. Por Enrique Peña Nieto, el 50% no votarían por él, el 17% no votaría por Josefina Vázquez Mota, el 18% por Andrés Manuel López Obrador, el 8% por Gabriel Cuadri, un 3% se definió como indecisos, 3% no votarán y 1% no contestaron esta pregunta. Ahora, los motivos. Por ejemplo, de ese 50% que no votaría por Enrique Peña Nieto, ¿qué te contestaron? ¿Cuáles fueron los principales motivos por los cuales no van a votar por él? Los tres principales motivos por los que no votarían por Enrique Peña Nieto es, primero, por corrupto, segundo, ignorante, y porque lo consideran que es más de lo mismo. Qué interesante está. Ahora vamos con Josefina Vázquez Mota. De ese 17% que no votaría por Josefina Vázquez Mota, ¿cuáles fueron las principales razones? Las principales razones fue, en primer lugar, por los manos gobiernos paganistas, en segundo lugar, porque la consideran mentirosa, y en tercer lugar, porque la ven como una persona ignorante. Ignorante. A ver, ahora, el 18%. Ahí le gana Andrés Manuel López Obrador a Josefina por un punto. El 18% que no votaría por AMLO, ¿cuáles fueron las razones? Las razones por las que no votarían por AMLO, primeramente, es porque lo consideran una persona problemática. Después, un porcentaje, no supieron explicarnos el por qué, simplemente no votarían por él. Y, por último, por los bloqueos que realizó hace seis años. Por Gabriel Cuadri, veo que hay un 8% que no votaría por él. ¿Cuáles fueron las razones? Las razones principales fueron porque simplemente no les agrada a la gente. La segunda es porque lo relacionan directamente con el Bester Gordillo. Y la última es porque lo ven una persona inexperta. Bien. Ahora, hay otra gráfica que me parece interesante. ¿Cuánto conoce acerca de las propuestas de los candidatos, las personas, los ciudadanos que se encuestaron? ¿Cuál fue la respuesta? El 21% no conoce nada de las propuestas de los candidatos. El 52% conoce poco. Y el 27% conoce mucho de las propuestas de los candidatos. Si hacemos una relación, la media arimétrica nos queda en 2.06%. Lo que nos quiere decir es que los ciudadanos conocen poco de las propuestas de los candidatos. A ver, María, les pediste a los encuestados que definieran en palabras la campaña presidencial de 2012. O sea, ¿cuáles fueron las que más sonaron? ¿Cuáles fueron las que más te dijeron? Las palabras que más sonaron durante las encuestas fueron las siguientes. Despilfarro. Ven una campaña llena de despilfarros. La confrontación debido a todas las pleitos que ha habido entre los candidatos. La manipulación que ha habido en esta campaña. Principalmente por las encuestas. La burla. Muchas mentiras en las campañas. Las ven como unas campañas improductivas, llenas de corrupción. Hay personas que les ven un beneficio a las campañas. Hay otras que recuerdan el fraude que hubo. Y también hay muchas que mencionan a Televisa, simplemente. O sea, las campañas presidenciales y dijeron Televisa. Exactamente. Pues eso es una cuestión muy importante que sí sería más adelante digno de un análisis más profundo. Yo te agradezco mucho, María, por el que nos hayas acompañado en esta nota informativa para todo el público, para todas las personas que estaban esperando los resultados de la Cuarta Encuesta Nacional Independiente. Y esperemos contar con tu presencia para la siguiente, que sería la última que se elabore. Me parece que van a ser una última previa a la elección del domingo primero de julio. Así es, nos resta una encuesta más y ya cerramos con nuestras encuestas de esta elección. Muy bien, María Aguirre, mercadóloga y coordinadora general de la Encuesta Nacional Independiente con estos resultados. Por mi parte ha sido todo, les agradezco que tengan muy buen día. Gracias.